¡Guayas! ¿Pensaste que íbamos a dar un millón de dólares como Old Navy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Puedes ganarte un millón de dólares en el Thanksgiving de Old Navy Más 50% de descuento en toda la tienda Empezando a las 7 de la noche el jueves Yo me voy a dar Old Navy para mi millón Tras una dura realidad Tres hermanos juran vengar la muerte de su hermana Y serán Sofía, Jimena y Sarita El plan por su venganza Pero el destino los pondrá en un dilema Sus corazones quedarán atrapados por el amor Ahora tendrán que decidir entre cumplir su juramento O rendirse al amor Disfruta de la drama y la pasión de Fuego en la sangre De lunes 9 a las 6.5 Centro por Unimar